Todas quietas, arrancan las competidoras de la sexta competencia. La partida es lenta para Oson Marina, se queda en el último lugar. Salta disparada, la llegó a Tom Ixali a tomar la punta. Ataca por el centro Kitty Quit, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Finger Passion. En el cuarto intenta meterse en la pelea Stock in Malibu. Luego lo viene haciendo por la parte externa Mayor Price, dejando en los últimos lugares a la número 5. Rebate junto a la número 1, Tested Positives. Mientras que la llegó a Oson Marina, se quedó en la última colocación, 23-1. El primer cuarto de milla domina a Tom Ixali. En el segundo aparece Kitty Quit, en el tercero estágo en Malibu. En el cuarto Finger Passion. En el quinto intenta movilizarse por fuera Mayor Price. Más atrás aparece Tested Positives junto a la llegó a Rebate y continúa en los últimos lugares la número 5. Se defiende el 7 en la punta. Sigue la presión de Kitty Quit por la parte externa. En el tercero estágo en Malibu. Trata de movilizarse por fuera. En el cuarto está Mayor Price. Al quinto viene apareciendo Finger Passion. Las demás vienen bastante lejos. Se defiende a Tom Ixali en la punta. Sigue la presión de Kitty Quit para el segundo. Ataca también Stubbie Malibu por la parte externa. Cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Impares. La sexta competencia de la tarde. A Tom Ixali está adelante. Sigue para el segundo. La lleva a Stubbie Malibu. Atropella a Mayor Price por la parte externa. Pero el cuarto, pero está crecida la de José Pinchín con Edgar Pérez. Y se les viene de punta a punta. Galopando al siete. Ganó Tom Ixali. Segundo Kitty Quit. Tercero para Stubbie Malibu. Cuarto Mayor Price.